Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, tal cual lo ha prometido Roberto, toda esta semana mantenemos el buen tiempo, el buen humor. Hoy estamos hablando de las alergias. Ayer me despedí diciendo que si tenías alergia a la vida tenías que mirar el programa. Podés tener alergia a más cosas también porque en general es como un combo generalizado. Uno tiene alergias alimentarias, tiene alergias respiratorias, tiene alergia a distintas circunstancias de la vida, a determinadas personas, ¿por qué no? Bueno, dicho todo esto, les vamos a decir, ¿cómo está el tiempo, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. 14.4 la temperatura, 19 la máxima para hoy con el cielo parcialmente algo nublado por la tarde. No sé por qué tengo la sensación de que está por llover todos los días y no, Robert. No, no, hay que cambiar la mentalidad. Ni siquiera está el domingo, mirá. Les contamos que si se quieren comunicar con nosotros para poder preguntar, consultar a nuestros médicos, lo pueden hacer. ¿A qué teléfono? Al 4-535-0705 o al 4-535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, hoy estoy vestida de aguada y me están cargando porque dicen si el cinturón esto es así. Y digo, sí, no entienden nada, chicos. La verdad te digo, no entienden nada. Bueno, un mail, Roberto. Médicos arroba tvpublica.com.ar Y nuestro Facebook. www.tvpublica.com.ar barra Facebook Médicos. Bueno, si se quedan con las ganas de mirarnos, lo pueden volver a hacer a través de esta página de Internet. En Facebook pueden rever todos los informes y las notas que les gustan y quieren compartirlos con otras personas. Tenemos ahora sí, el título del programa, como ya se los anticipamos, son las alergias, pero hay noticias del día. Los títulos en Médicos por Naturaleza. Una sola sesión de masajes logra disminuir el estrés. En los Estados Unidos reclutaron a 53 hombres y mujeres. A 29 de ellos les asignaron al azar sesiones de 45 minutos de masaje sueco profundo que actúa sobre zonas de tensión. Los otros 24 recibieron sesiones de un masaje suave. El trabajo excesivo no es salud, según una investigación publicada en la revista médica HAT. Trabajar horas excesivas daña la salud cardiovascular de las personas porque provoca un aumento de las pulsaciones y la presión sanguínea. Bueno, el título podría ser el exceso de trabajo no es salud o trabajar mucho no le hace bien a uno, obviamente. Cualquiera de las dos es válida. Obvio, y la realidad es que uno no necesita que se lo diga, solamente lo siente, ¿no? Cuando trabajas demasiado decís, ¡buah! O si trabajas mucho pedís masajes. También. Bueno, sí, vamos a hablar de las dos cosas. Porque yo siempre tenía como un cierto prejuicio con respecto al masaje. Digo, ¿el masaje te puede sacar todas estas contracturas que muchas veces tienen que ver con los problemas que uno tiene dentro del bocho? Sí, puede ser, puede aliviar. Sobre todo el tema del trabajo excesivo lo que provoca es mucho estrés, ¿sí? Es estar todo el tiempo lo que se llama estresado, lo que aumenta la presión sanguínea, lo que aumenta la frecuencia cardíaca, lo que aumenta las contracturas, sobre todo a nivel de los músculos del cuello. Y da generalmente dolores de cabeza y tensiones. Entonces, el tema es cómo manejamos el estrés. Y en esta era de información continua, donde tenemos el celular, que tenemos internet, que tenemos, nos entran los mails y demás, el Facebook, todo lo que hay que contestar, no nos podemos desconectar. Y esto hace que nunca podamos estar tranquilos porque el estrés sirve para un momento determinado, para dar respuesta a algún desafío que se nos presenta en la vida. Bueno, esto no tiene que ver con el trabajo, sino tiene que ver justamente con la recreación. Y voy a contar una anécdota que nos pasó hace dos días solamente. Decidimos salir a comer con una cantidad de parejas y amigos y al cabo de media hora nos habíamos dado cuenta que estábamos todos, después de saludarnos y de estar felices, de estar juntos, estábamos todos con el teléfono, haciendo una u otra cosa, o mandándonos el pin o la foto, o por qué no me arreglas esto en el teléfono. Y de verdad, uno de ellos dijo, ¿ustedes se dan cuenta que hace media hora que estamos en el teléfono y ni siquiera estamos acá justamente para compartir, para intercambiar ideas, para disfrutar del uno y del otro? Y fue bastante depresivo, o sea, fue tomar conciencia de que muchas veces la tecnología te sumerge en un mundo de desconexión, justamente. Sí, de comunicación. El avance tecnológico trae muchos beneficios, pero trae esto que es patológico ya. Cuando nos sentamos a cenar en casa, cuando vamos con amigos, cuando decimos, bueno, nos vamos a juntar, nos juntamos para no estar. Pero en realidad estamos como fantasmas de nuestra vida. O sea, te mando un mail para contarte cómo estoy mientras que te tengo enfrente y estoy con mi celular. Es tremendo, hay que tener mucho cuidado con esto porque el avance tecnológico tiene su limitación. Exacto. Así que los masajes sirven para aliviar el estrés y lo mismo la actividad física. Claro. El tratar de correr, hacer algún deporte, andar en bicicleta, aunque sea salir a caminar, despeja la mente y nos desconecta. Bueno, hoy hablamos de las alergias que realmente son muchas, preocupan mucho y afectan a una gran cantidad de gente. Cada vez más la polución, los hábitos de vida, obviamente han ido incrementando la cantidad de personas que sufren de distintos tipos de alergia. Cuando hablamos de alergia puede ser alergia alimentaria, puede ser alergia respiratoria, puede ser alergia a la vida, como decimos, que tiene que ver con aquellos problemas psicológicos que nos afectan mucho y que nos limitan y los invalidan en nuestro día a día. De todo esto estaremos hablando en el día de hoy. Pero fuimos a consultar para definir lo que es una alergia y cómo se detecta a Wenceslao Sánchez de la Vega. Es doctor, Yami, ¿no? El doctor Wenceslao Sánchez de la Vega de Fundalar, que es alargólogo y esto nos decía. La alergia es una reacción muy especial del organismo que en el fondo técnicamente significa una alteración del sistema inmunológico. Es decir, la persona es alérgica a ciertas sustancias que son inocuas. Esto quiere decir que no son agresivas para el organismo. Pero aquellos pacientes que son alérgicos, sí, son sensibles a estos elementos y ahí le provocan, lo llamamos, reacción alérgica. ¿Dónde se manifiestan principalmente las reacciones alérgicas? Fundamentalmente a nivel del aparato respiratorio y de la piel. Y después hay otra reacción que es sumamente importante, que es grave, muy grave, que puede presentarse en algunas personas que es lo que llamamos el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una reacción que puede poner en peligro la vida de la persona. ¿Qué precauciones puede tener el paciente cuando tiene esta molestia o esto en la primavera? Bueno, si son los pólenes que son elementos que están en mente y no lo puede evitar, digamos, bueno, en la casa tener la ventana cerrada, por ejemplo, lo posible, ¿cierto? Si sale afuera tener unos anteojos que tengan unas patinas que sean bien adaptables y que tengan unas patillas bien gruesas, ¿cierto? Para impedir el contacto del pólenes con la nariz o con los ojos. Porque no solamente en la nariz, estos pólenes durante la época provocan también molestias a nivel ocular. Está la picazón y la secreción lagrimal. Entonces, para todo esto, si tiene que viajar en estas condiciones, en el alto, cerrar las ventanillas y poner el aire acondicionado. La gente sale también al campo. Se ve al campo, se sienta en el pasto y la gente que es sensible al pasto, empieza con toda la molestia que ya dijimos. Los sotornos, la secreción, la picazón, la obstrucción y todo esto, ¿cierto? Y otra cosa también importante en la época del verano y de la primavera, la aparición de los insectos. Hay gente que es muy sensible a la picadura de las abejas, de las avispas, de los moquitos. ¿Qué ocurre también en la primavera y en el verano? La concurrencia de las piletas. Personas que se ponen la malla, por supuesto, y empiezan a sentir picazos en la piel. ¿Esto a qué se debe? Que la tintura de las mallas o, mejor dicho, también a veces agrega la textura de las mallas, que son de material sintético, a muchas personas que son reactivas alérgicamente a la fibra sintética. Lo más importante en la enfermedad alérgica, como en toda enfermedad, es que cuando uno conoce la causa, evitar esa causa. De modo que la primera medida es la prevención. Y en segundo lugar, la medicación farmacológica. Y cuando se averigua cuál es realmente el factor causante, es la vacunoterapia. O bien hoy día también existe otro método que es muy cómodo, sobre todo en los niños, que es la vacunoterapia sublingual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es el anafiláctico, cuando se siente mal, ¿cierto? Y me da también recurrir al médico a la urgencia. Esto es inmediato. Porque acá los segundos son importantísimos para, ¿no es cierto?, revertir esa situación de alguna manera. La primera medida para la presencia del canafiláctico es la adrenalina. La adrenalina es un medicamento, ¿no es cierto?, que está en disposición de las guardias, ¿cierto? En los médicos especialistas lo tienen para estas circunstancias. En segundo lugar, un corticoide. En tercer lugar, un antihistamínico. Bueno, la idea es revertir esta situación de malestar, que es lo que genera la alergia. Muchas situaciones que afectan enormemente. Cuando se trata de alergias respiratorias, personas que no paran en un determinado tiempo de estornudar. El mes de septiembre y de octubre, vos ves que están achís, achís, y realmente no pueden hablar. Los ojos hinchados, inflamados, erupciones en la piel. En fin, son cantidad. Y lamentablemente es muy difícil, y ahora nos lo va a decir el doctor Díaz y un especialista que vamos a tener en el siguiente bloque, es muy difícil especificar a qué uno es alérgico, ¿no? Son procesos complicados. O sea que justo este tema lo estábamos charlando ayer con Nacho, nuestro director, que me preguntaba, mira, tengo a mi hijo de cuatro años que se levanta con los ojos hinchados. Entonces yo la primera pregunta que le hago, ¿vos sos alérgico? Sí. Y tu mujer, también. Entonces, nos miramos, viste... Eso es absolutamente hereditario. Exactamente, porque lo que tenemos que aclarar, y está bueno para empezar, es lo que es la atopía. La atopía es esa predisposición genética que tiene una persona a desarrollar distintos tipos de alergia. Esta alergia, como bien decía el doctor Wenceslao, que es esta reacción exagerada del sistema inmunológico frente a cosas que no tendría que reaccionar tan exageradamente, es la que va a provocar los síntomas. ¿Y por qué es tan importante? Porque cada vez se ve más alergia. Hay un estudio, una recomendación que da la Comunidad Económica Europea que dice que en los últimos 20 años aumentó hasta un 200% la cantidad de alergia. Y la mayoría de los síntomas se ven dentro de los primeros 5 años. Por eso es tan importante trabajar con los chicos. ¿Cuáles son las alergias más comunes? Como para clasificarlas, tenemos alergia de piel, que puede ser la dermatitis atópica o el eczema atópico. Tenemos alergias respiratorias, la rinitis alérgica, que es cuando lloran los ojos, nos cae el agüita de la nariz, que es bien de la vía aérea superior, y después el asma, que es de la vía aérea inferior. El tema de las alergias alimentarias, es todo un gran tema con las alergias a las proteínas de la leche de vaca. O sea que esto pasa sobre todo en los menores de 5 años. Entonces, toda la tendencia mundial es tratar de determinar quiénes son estos chicos que tienen más predisposición a ser alérgicos en un futuro y tratar de mejorar su calidad de vida. ¿Cómo hacemos con prevención primaria el ambiente? Si tiene la predisposición, encima tenemos un ambiente donde hay mucha humedad, donde está el tabaco, no es bueno porque vamos a sensibilizarlo para que después reaccione exageradamente. En un ratito nada más vamos a estar hablando de los tratamientos posibles, porque también esto genera cierto temor. Hay situaciones que se pueden manejar, como por ejemplo las alergias alimentarias, uno puede dejar de comer determinadas cosas que pueden afectar y que pueden hacer reaccionar a nuestro organismo. Pero hay otras alergias que son muy difíciles de manejar. Entonces, uno, como decía el doctor de la Vega, por ahí empieza a consumir antihistamínicos que le permiten a uno levantarse a la mañana, poder ir a trabajar, no estar permanentemente afectado por la alergia. Pero también esto nos hace pensar, ¿nos hace bien? ¿Podemos vivir toda una vida antihistamínicos? ¿En algún momento nos va a dejar de hacer efecto? En fin, son todas preguntas que les vamos a consultar en un ratitito al especialista. Pero otro gran tema es típico de tu mamá. Cuando tenés un hijo alérgico, te lo digo por experiencia, para mí la alergia es psicológica. Pese a que ella es alérgica, mi papá es alérgico, mis hermanos son alérgicos. Dice, no, algo seguramente a los chicos les pasa que hace que lo desencadene a través de una alergia. Tratalo con homeopatía, que seguramente se le va a ir. Y vos decís, ¿será tan simple? ¿Será tan simple realmente? Ay, este, mirá, al lado de Ezequiel tengo que decir que la ciencia está lejos de decir que la causa de la alergia es psicológica. Pero en lo que me compete, tengo que decir que realmente el estado de ánimo que tenemos... Ah, ¿estás de acuerdo con mi mamá entonces? En parte sí, en parte no. Y le voy a explicar a tu mamá por qué también. Y a todos los que piensen como la mamá de Dolores. La verdad es que la causa psicológica, la manera en que estamos en el estado de ánimo en el momento de la vida, hace y regula nuestra respuesta a la enfermedad. Quiero decir, si uno es alérgico porque tiene esta predisposición, porque tiene esta herencia y porque así responde su cuerpo frente a los alergenos, entonces muy probablemente cuando no está bien y cuando está más nervioso y cuando tiene más problemas y cuando descansa peor, la enfermedad esté peor. Esto es universal para todas las enfermedades. Cuando a uno está peor, se le bajan las defensas, por ende la reacción del organismo es... Pero puede ser un desencadenante también. Sobre todo lo vemos con los chicos con asma. Ah, ok, perfecto. Porque no es, digamos, podemos pensar esto para todas las enfermedades, pero en el caso de la alergia... Sí, es puntual. Se piensa que es psicológico porque en realidad pensá que están reaccionando exageradamente a cuestiones que deberían no ser tan... no tienen esta respuesta tan exagerada. Claro. No cualquiera le tiene alergia a un perrito, no cualquiera le tiene alergia al polvo, no cualquiera... O sea, le tienen alergia a las personas que son más irritables, más hipersensibles. No necesariamente, pero sí probablemente. Ok, está bien. O sea que debiera ser tratado de manera conjunta. Conjunta, porque... O sea, averiguar si efectivamente esto tiene que ver con algo orgánico o puede estar dando cuenta de una situación que responde a algún aspecto psicológico. Exactamente. Porque muchas veces, muchas veces esto sucede de esta manera y a veces cuando calmamos desde la parte psicológica y bajamos el estrés, también respondemos a un mundo no de una manera tan amenazante, digamos. Eso se ve mucho con las dermatitis atópicas típicas en los chicos que se brotan, de golpe se brotan. Y vos decís, ¿qué pasó? ¿Tocó algo? ¿Se rozó con algo que lo afectó? Sí. ¿O realmente está angustiado, está nervioso? Bueno, es muy difícil saberlo. Hay muchas teorías de por qué, qué es lo que causa la alergia. Está la teoría de la higiene, donde se veía en un principio que los chicos que tenían mayor contacto con infecciones, peor control de la higiene, reaccionaban menos, porque ya el ambiente era así, y entonces el sistema inmunológico reaccionaba menos. Esto es una muy buena teoría, pero tampoco explica por qué en chicos donde tienen pobres condiciones de higiene, igual se ven dermatitis atópica, se ven casos de asma y demás. O sea que todavía sigue siendo una gran incógnita y todavía no se ha podido revelar cuál es la causa, si es dentro de la panza de la mamá, si es cuando nacen con la predisposición genética, más el ambiente. La verdad es que no se sabe bien, pero... Bueno, y hay situaciones que no se pueden desconocer. En general, el primer ataque de asma de un chico, si uno lo puede relacionar con algo que ha sucedido particularmente en su entorno familiar, en su vida, en su medio ambiente, uno lo puede identificar. Absolutamente. O sea que hay una relación directa. En este caso, por lo menos, es como más palpable. Ningún cuerpo reacciona como no puede reaccionar. No somos lo que queremos, somos lo que podemos ser. Quiero decir, si uno tiene predisposición para el asma, probablemente si tiene un problema responda con asma. Si uno tiene predisposición a la alergia, probablemente responda con una alergia cuando tiene un inconveniente psicológico. Entonces, no somos lo que no podemos. Tenemos una base que nos predispone y facilita que eso pueda desencadenarse de esa manera y no de otra. Bueno, están llegando una cantidad de mensajes impresionantes. Enseguida, después de la pausa, vamos a estar respondiendo a cada uno de ellos. No se vayan, va a estar un especialista con nosotros en el próximo bloque contándonos cuáles son estos medios de diagnóstico hoy por hoy muy pero muy eficaces para poder identificar los distintos tipos de alergia y cuáles son los tratamientos posibles que es lo más importante. Hacemos pausa, ya estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que? La alergia es una hipersensibilidad a una particular sustancia que si se inhala, ingiere o se toca produce unos síntomas característicos. La sustancia a la que se es alérgico se denomina alergeno y los síntomas provocados son definidos como reacciones alérgicas. ¡Gracias!